Caiga quien caiga, altos funcionarios, consejeros, ministros, representantes, senadores del partido rojo, del partido azul, del partido verde, del partido reverde, de la izquierda, del centro, de la derecha, de la extrema izquierda, de la extrema derecha. El que caiga en ese entramado pestilente de la unidad de gestión de riesgo debe irse a la cárcel y debe devolver la plata. Y los colombianos tienen el derecho a constituirse como víctimas porque trabajamos muy duro todos los días para que vengan estos muy importantes, muy de cuello blanco, con muchos cargos oficiales a robarse nuestra plata. La oportunidad que tiene la fiscalía es única porque les están ofreciendo una matriz de colaboración con nombres, con datos, con cuantías y no es cualquier bicoca. No son los tres mil millones de los que habían hablado. Ni siquiera es la plata de los carrotanques. Eso es solo la punta del iceberg. Lo que ha dicho Olmedo López, que tendrá que probarle a la fiscalía, por supuesto, es que estamos hablando de, ojo, 380 mil millones de pesos. ¿Cuánto nos ha costado a todos los colombianos el trabajo diario para que esto se redistribuya en servicios sociales, en salud, en alimentación para los niños pobres, en atención a las poblaciones que están en riesgo o han sido afectadas por las emergencias? A la señora fiscal, con todo respeto. A la honorable corte, con todo respeto. Ustedes tienen en sus manos evitar que se escriba un nuevo capítulo de impunidad en Colombia. Que avancen esos procesos, que avancen las investigaciones y que todos esos bandidos se vayan a lo profundo de la cárcel pagándonos por el daño que nos causaron. Debido proceso, todas las garantías, pero no más impunidad en Colombia con los ladrones de cuello blanco.